Hemos venido aquí juntamente con el subsecretario, el doctor Martín Mena, también con el Secretario Legal y Técnica, quien les habla por una expresa indicación de la Presidenta de la Nación, quien a su regreso del viaje de China y viendo todo lo que se había avanzado en el proyecto de la nueva ley de inteligencia, nos pidió avanzar en todo lo que tenía que ver con darle mayor transparencia, primero a todo el manejo de los recursos reservados que tienen todos los organismos de inteligencia, en avanzar en todo lo que tiene que ver con los reconocimientos de derechos, poner límites a la actividad de inteligencia, y bueno, producto de eso y de esta decisión le hemos traído hoy a los senadores y producto de trabajo que se hizo desde el día sábado hasta ayer a última hora, junto con algunos organismos de derechos humanos, con senadores también y con algunos diputados que nos hicieron llegar ideas, le trajimos, le acercamos al bloque de senadores unas ideas acerca de agregados a realizar al despacho de comisión, que tienen que ver precisamente con esto, con mejorar en todo lo que tenga que ver con la transparencia de la inteligencia de la Argentina, la transparencia del manejo de fondos y realmente tener una ley de inteligencia acorde a la democracia que tenemos los argentinos, y creo que esto se ha logrado y bueno, esperemos que los senadores lo debatan, lo discutan y prontamente tengamos la nueva ley. Gracias por ver el video.